Bueno, lo que igual llamó la atención, todo el mundo habló de la presencia de Marco Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 1, que es amigo de ella, no pasa nada. Trabajan para la misma agencia, y los García Navarro son más vivos que el hambre. Saben que Ginocchio es un tipo que atrae redes, los ponen a los dos y buenísimo. Está pasando, querida. Sin contar que deben ser amigos, íntimos deben ser. Dos fotos nada más teníamos. La piñata. ¿Qué te conociste? La piñata. A ver, por favor, se vio. Qué bueno. ¿Qué te muevas? ¿Qué te muevas? ¡Ah! ¿Qué te muevas? 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 Perfecto para las pelitas. Bueno, a ver con Marcos. Marcos también que estuvo ahí, todo el mundo habló. Ay, estaba Ginocchio. Marcos en la casa de la chila. También fue su cumple. Ahí le hacen una captura. Creo que esto es dos y peame. ¿Tan cuero? Pero bueno, chicos, tanto problema por descubrir que estaban más. Ahí están de mazones. Marcos en el cumple de la chila. Todos los hitos. Bueno, pero él diciendo que tenían una historia, que pasaba algo entre ellos. No, aparte eso fue. No, la autigrán fue. No, la autigrán fue. Ya fue, la autigrán fue. Pero esta última foto que estás mostrando causó sensación porque fue en el restaurante donde vos le fuiste a hacer la nota a Luisa Culió con todas las flores. Ah, qué linda. Exactamente. Fue en ese lugar que viste que está ese reservado. ¿En la ferretería? Bueno. Pucórico. Sí, perfecto. Él entró y ya estaba con la madre. Gente muy íntima. Y cuando él entró se cerraron las cortinas. Dicen, qué raro, decía la gente que estaba ahí. Pero por qué no lo blindan tanto al pie. No, no quieren. ¿Por qué lo blindan tanto? Es el misterio. Es el misterio igual, ¿eh? Misterio. Como que no puede estar ahí. Misterio. Los barcos ven. Los barcos ven de misterio. Igual fallares de...